Información de Poncho de Nigres, porque bueno, compartió en sus redes sociales el accidente que sufrió en la carretera luego de que su chofer se quedara dormido. O sea, afortunadamente para el actor no hubo ningún herido y todo quedó en un gran susto. Pero vamos a ver lo que dice, porque dice que vio la muerte y algo más. A ver, vamos a escucharlo. Veníamos de regreso de Monterrey, de Saltillo de Monterrey, 3 de la mañana. Y íbamos platicando muy a toda madre. Yo no había tomado nada porque no me gusta tomar en los shows para salir bien y saber cómo está toda la onda y ver cómo está la raza y todo el rollo, ¿no? Entonces, yo venía, veníamos platicando y pues de Saltillo de Monterrey nunca vas a pensar que esa dormida es una carretera muy activa con mucho tráfico y muchas curvas. Peligrosísima por los trailers. Y de repente, pues íbamos platicando y iba viendo al frente y veo dónde se había. Empecé la camioneta y lo he vuelto a ver el chofer y estaba así, como que cabeció y se quedó así. Y donde iba a pegar nomás, me se me vino toda la cabeza, donde iba a pegar y así sin frenar. Entonces, iba así donde se fue y lo vi y... O sea, fue algo así de... Y no reaccionó casi nada y pegamos con el muro de contención así. Lo bueno fue que no se amarró la camioneta y... Pegamos una vez y se despertó y pues estaban medio noqueados. Y luego pegamos otra vez y nos rebotó para acá. La camioneta hizo así. O sea, de puro pedo no nos volteamos y nos quedamos en medio de la carretera. Porque tenían los trailers de bajada, o sea, con carga y pues ni se frenan. En esos te llevan. Y rebotamos tres dedos y alcanzó a frenar. Y ya estaban bolsas de aire y todo el pedo. Y le digo, dale, 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 dale. Y volteo para atrás inmediatamente porque yo dije, no, ahí viene el chingazo de un trailer. Y ese ya te deshace. Y después de todo el polvo y la chingada y choque y ruido y todo. Y todos estábamos bien. Y ya inmediatamente reaccioné. Este, volteé y venían los trailers. Dale, 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 dale. De puro milagro. Había un acotamiento ahí, nos tocó. Y la camioneta, pues, con dos llantas funcionando. Y alcanzamos a llegar a la orilla. Me bajé la camioneta, he hecho madre. Y me fui caminando al monte. Porque venían los trailers y estaban medio en la orilla, así como la cola de afuera. Y me fui. Y ya empecé a, ya empecé ya en el monte. Y ya estos güeyes se quedaron ahí medio, yo les dije, yo me voy a la chingada. O sea, yo dije, inventando madres por el chofer y todo, de que se había dormido. Y que yo me fui al monte, empecé a gritar y empecé así como, puta, el susto. Pues, ya se imaginarán el susto, ¿no? Es, pues, muerto. Y ya tú ya pensaste que ya estabas muerto. Bueno, afortunadamente, no pasó a mayores. Y lo que sí es real es que donde él iba es esta carretera que es de Saltillo a Monterrey. Que sí es muy peligrosa y de madrugada más. Ok. Claro, por los trailers, como él explica. Exactamente. Bueno, ¿y va a pasar algo? ¿Algún tipo de demanda al chofer? Van a cambiar de chofer. Bueno, evidentemente sería como... Yo creo que ya no... O lo van a dejar dormir. Y también habría que preguntar... ¿Cuánto tiempo estuvo despierto? ¿Cuánto había descansado ese chofer? Muy importante, lógico. Ahora, este muchacho dice... Yo, después del show, no veo... ¿Qué show hace? O sea, yo sabía que domaba tigres en una época. Después estuvo el asunto con la tigresa y el pato Zambrano y tal. Pero ahorita, ¿qué show hace? La verdad, conozco. ¿Canta baila algo? Yo sé que tenía ahí un restaurante y... También, lo de que estuvimos en la inauguración. Exacto. Unas pizzas, si no mal recuerdo. Pero no sé, creo que es un estilo de stand-up o algo así en... Stand-up. Sí, en centros nocturnos, ¿sabes? Ajá, ajá. Monólogo. Exacto. Monólogo. Su cara es invaluable en este momento. ¿Ah, sí? Sí, exacto, no tiene precio. Saludos a... Que Dios me perdone. Sí. Pero bueno, pues ya nos contó que bueno, que está bien, que es lo importante. Ah, claro. Que no pasó, que no hay...